El primer presidente negro de Sudáfrica se ha convertido en una marca global, un nombre que vende desde souvenirs baratos hasta vinos de alta gama. La hija y la nieta de Nelson Mandela lanzaron este negocio en 2010. Sus vinos se venden por hasta 40 dólares la botella, apuntan a turistas y al mercado chino. Dicen que bautizaron su etiqueta Casa de Mandela como un homenaje. Mi abuelo nos dio un gran regalo y siento el compromiso de mantener su legado. Creemos que el vino es un gran proyecto, un proyecto honrado y no nos avergonzamos de usar su nombre. Recibimos de brazos abiertos lo que nos fue dado. Pero existe una disputa sobre quién debería beneficiarse del lucrativo nombre de Mandela. Su abogado y amigo de años, George Bezos responde a una demanda legal de dos de las hijas de Madiva. Consideran que no tiene por qué estar en el Consejo de Administración de las empresas que venden las obras que Mandela produjo en prisión. Él afirma que las hijas simplemente quieren sacarlo del medio. Ellas quieren el control de grandes sumas de dinero para sí mismas. Nuestro deber es respetar lo que el señor Mandela nos pidió, mantenernos fieles. De hecho, la marca está protegida por derechos de autor que deberían ser fiscalizados por la Fundación Nelson Mandela. Pero eso no ha impedido que el nombre, número de prisionero e imagen de este ícono de 94 años sean usados por todos, desde miembros de su familia hasta comerciantes que quieren hacer dinero con fama ajena. Diría que si la Fundación estuviera haciendo su trabajo debidamente, esas áreas estarían registradas y serían inaccesibles para miembros de su familia. Pero vemos una proliferación de actividades, lo que indicaría que la Fundación tal vez no ha sido suficientemente agresiva y ha sido muy benévola en su encare. Un hombre frágil con una marca más fuerte que nunca. Ahora la tarea es asegurar que su legado se preserve y que en medio de las batallas legales, los valores por los que luchó sigan con vida.